carpe ríen amigos soy manoli bienvenido a mi programa de consulta de autoayuda cofrade en las redes ya estamos a martes santo que dos días intenso en herminia lo que está en la cama pasa que como se deja la ya pelé el ferpudo o yo ya la he localizado y el gato también me dice que la tiene aquí y entrado para dar los consejos pero tú no estaba reventada ya después de domingo de rap muy lunes santo me ha dejado tu reventar domingo como tengo los pies pero tu casa aquí pues tú no me diste que te iba a echar una viejita ya me sé una viejita y lo que pasa que me ha levantado un poquito antes que tú ahorrarme yo el dinero de las torrijas pues tú sabes que las tengo escondidas porque no las he encontrado a que sí sí la he encontrado la que no la va a encontrar baste tú a que te las ha comido todas herminia vamos a lo que vamos hija qué buen lunes tanto estamos allí verdad pasa que no paro de mirar el móvil termina coges el móvil y abre todas las redes sociales en bucle como si fueras a encontrar algo distinto a hace tres segundos porque yo no también tanto capirote yo que digo si hay algo nuevo mientras viene y no paso yo pero está con tus amigas con tus vecinas tú sabes que mira el móvil en la versión moderna de voz testa hija así hombre un consejo que voy a dar para lo que queda de semana yo lo que hago cuando me quiero deshacer de niño en semana santa porque no me dejan ver la procesión a mi sobrino manolito por ejemplo a mi sobrina ya está yo lo que hago es que me abro un número desconocido para ella y le digo su paquete de amazon o de change ya está en camino y consigo que se quede en casa todo por día esperando y así me voy yo a ver las procesiones sin aguantar niño niña niña ni a nadie vamos a veces lo hago hasta con la herminia para deshacerme de ella hoy perdón tú no habías recibido nunca nunca recibí nada y siempre me quedé esperando para esto estamos las amigas y hablando de amigas hay que viendo el vestido de juda una procesión muy bonita aquí en sevilla que habrá muchas similares por toda españa me inspiró algo muy bonito que me gustaría compartir con vosotros los amigos valen oro dijo judas iscariote que sabia manoli pero tú no te estarás quedando conmigo no hija herminia si a ti el beso de juda no te gustó y para ti los amigos valen bronce pues quiz por culo tempus foji no veas más el beso de juda nos vamos y nos vemos te voy a decir una cosa es una hermandad muy bonita pero tú no vales nada pero tú no vales nada tú sí que eres juda que vende a tus amigas por una amiguita de nada lo dicho pero me cojo buenas borraceras con las carteras de los demás adiós